Bien, 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 gracias a Dios, todo perfecto. Hacemos la versión fácil, después les tiramos con otro acordeo de Trump, pero para la vuelta de la cámara. Así que bueno, uno siempre se preocupa el día del evento, que larguen todos y todos. Y eso es lo más importante deportivamente. Así que bueno, eso por un lado muy bien, un lado impecable. Agradecer mucho a los inspectores de tránsito, a la policía, que hicimos un trabajo impecable. Y al ciudadano también de Carlos Pá, que por ahí ya empieza a respetar el corredor, que por ahí el auto. Así que bueno, creo que vivimos con una fiesta deportiva realmente muy linda. ¿Cuántos participantes hubo? Y casi un poquito más de 1.500 corredores. Ya venimos creciendo bastante con este evento. Y bueno, la ciudad tiene que estar preparada y nosotros también para empezar a crecer. Porque ya el año que viene ya se vienen muy buena cantidad de participantes. Y bueno, la ciudad también tiene que estar preparada para eso. ¿De dónde vienen estos participantes? Ah, bueno, vienen de toda la parte de las provincias, de Argentina. Tenemos varios de Uruguay, hay algunos de Chile también. Así que bueno, de muchos lados, Rosario, Buenos Aires, Mendoza y de todo el interior de Córdoba. Así que bien, contento porque salió todo bien. La expectativa, el clima espectacular ayudó. Así que especial para correr. En un evento que lleva mucho movimiento, ¿no? Buscando todo lo que es la plaza del avión y las calles. Sí, sí, ya hemos hablado con el municipio del último año que lo hacemos acá. Ya por la estructura y por todo lo que era logística, ya nos vamos a tener que trasladar al parque de asistencia del año que viene. Así que bueno, y bien como te digo, todo crece poquito. Empezamos chiquititos, de una cuadra, de un escenario chiquito, con 300 o 300 personas. Y bueno, y ahora hay que moldarse y bueno, hay que seguir en su crecimiento, gracias a Dios. Una vez por año lo realizamos, ¿no? Acá en Carlos Paz. La media maratón de Ciudad de Carlos Paz, de una vez al año. Después tenemos a los 42 en agosto, el 18. Así que bueno, una vez en verano, otra vez en invierno. Y bueno, para que se disfruten todos los climas y en todas las épocas del año. ¿Qué importancia tiene hacer este tipo de eventos? Para mí personalmente es un gran sueño cumplido, ¿no? Uno se gane metas. Siempre agradezco a la Municipalidad de Carlos Paz. Hace 6 años, 7 años que propuse un proyecto de varias carreras de running. Y ellos me apoyaron. Así que tanto al intendente como a Sebastián Moldrini, como... Bueno, le dieron la confianza a Misiones Deportes. Y bueno, y tener este crecimiento. Y lo que se viene para mí es muy importante para el crecimiento nuestro, como organización también. Bueno, bastante contenta de no haber salido primero de la General. ¿Cuánto tiempo hiciste? 1'23'36 según mi reloj. ¿Estás superando marca o es más o menos lo que venías ya marcando? Bueno, yo corro muchas distancias por ahí, nunca tengo la oportunidad. Esta es la mejor marca que yo hice, venía de 1'26 en Rosario el año pasado. ¿Hace cuánto que corres? Me dedico más o menos hace 4 años a hacer triatlón. ¿Es mucho el entrenamiento previo que tenés que tener? ¿Cómo lo llevas a eso? Y nosotros entrenamos todos los días de la semana. De 2 a 3 turnos por día. Así que depende de las competencias. Implica una preparación distinta, pero nosotros no paramos, digo. Sí, más allá de los caracteres de cada uno, sabemos para qué estamos haciendo lo que hacemos y es lo que nos valoramos. La esencia está ahí. Así que sí, la verdad es que el apoyo de la familia en este caso, por ahí no nos damos cuenta porque es natural, pero está. También muy contento por haber podido ganar y muy linda carrera, muy buena organización y muy buen día para correr, aunque haga frío, mejor que haga calor. ¿Cuánto tiempo hiciste? Yo una hora 12.34. ¿Es también una de las mejores marcas tuyas? Es la mejor marca por poco, la verdad estoy sorprendido. Yo no pensé que podía haber corrido tan rápido, así que estoy muy contento. Bien, ¿desafíos ahora que vienen? El desafío en tres semanas, el 30-31 de marzo, el Campeonato Sudamericano Junior de triatlón en Montevideo, Uruguay, que es una instancia clasificatoria para el Panamericano en Monterrey, que se hace los primeros días de mayo. Así que bueno, eso es lo principal. ¿De dónde son ustedes, chicos? De Córdoba capital. Me imagino que debe ser de mucho apoyo, ¿no? Compartir esto entre hermanos. Y sí, se hace difícil por ahí porque uno, cuando entrenan mucho, está poco tolerante, pero se hace más fácil porque, bueno, nos entendemos, estamos siempre cansados y mi papá, mi hermano, todos estamos dedicados a esto.